Los atardeceres posadeños ya viven junto a la majestuosa luna los primeros acordes del 50º Festival Nacional de la Música del Litoral y 12º del Mercosur. Comienzan a escucharse los latidos en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez se puebla de voces, suenan las palmas, los zapateos y los zapucáis. Las tradicionales antorchas iluminan las gradas, el calor de sus llamas desatan el fuego festivalero y la mayor fiesta litoraleña alcanza su esplendor y sentido con voz. ¡Bienvenidos a la edición de oro del Festival Nacional de la Música del Litoral! Desde el 14 al 18 de noviembre, en el escenario Alcibea de Salarcón culminarán cinco noches festivaleras, la edición de oro de nuestro Festival del Litoral. Pero arrancamos hoy, miércoles 21 de agosto, comenzamos a transitar juntos el camino de la edición de oro. La selección de nuevos valores, nuestros pre-festivales que brindarán la posibilidad de mostrar sus cualidades a los artistas de siete sedes. Aristóbulo del Valle, Uruguayana Brasil, Banda, Federal Entre Ríos, Corrientes, Encarnación Paraguay y aquí, en nuestra ciudad. Audición para el Ballet Oficial del Litoral, 28 de septiembre, 17 horas, Parque del Conocimiento. El simposio que tendrá lugar en la Escuela Superior de Danzas y la muestra en el Museo Lucas Braulio Areco, espacios históricos que contribuyen desde siempre a la identidad misionera. La Peña Oficial del Litoral, aquí, en esta esplanada, con su circuito de peñas, Peña Misionero Iguaraní y la Peña de los Núñez. Artistas visuales en vivo, con el apoyo del maestro Bernardo Neumann y nuestra literatura también en el Alcibiá de Salarcón, de la mano del maestro Raúl Novau. El gran camino de artesanos y amigos nos va a acompañar también en esta edición, desde esta esplanada, junto a las retretas de bandas que han hecho su aparición en ediciones anteriores del festival. Litoral va a tu barrio. Se hará presente en Villa Cabello, Villa Urquiza, Mini City, Anfiteatro Ramón Ayala y en nuestra costalera, con cinco fogones litoraleños. Hermanamiento entre el Festival Nacional del Chamamé, de Federal Entre Ríos y nuestro festival, desarrollando el Pre-Federal en nuestra ciudad el 29 de septiembre y nuestro Pre-Festival el 22 de septiembre en la Ciudad de Federal, favoreciendo así la movilidad artística. Desarrollaremos junto a la Phil Commission, la Secretaría de Educación y el Inca, un concurso de video celular y una masterclass de música de películas. De la mano de nuestra querida Murga, ingresaremos a la dimensión de las artes escénicas, rescatando el andar de estas 50 ediciones. Y desde las artes visuales, plasmaremos sendos murales en nuestro anfiteatro. Nuestro camino, tendremos concursos en las sedes misioneras, abonando nuestra identidad. Y también reviviremos un sentido homenaje ilustrado junto al grupo de dibujantes e ilustradores misioneros. Y vamos por más, encontraremos nuevos espacios para regiones culturales y para nuestra querida gurizada del litoral. Todo, todo este camino lo vas a vivir a través de la fanpage del Instagram y del Twitter del Festival del Litoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!